Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo otro día más, ya sabéis aquí en De Casal en Casal y bueno, siempre aquí en la hípica, yo ya estoy respirando el aire libre, qué maravilla, qué bien, se nota el calorcito pero lo estamos disfrutando, ¿verdad chicos? Bueno, ¿con qué sector estamos? A ver, a ver, a ver, ¿quién es lo que...? Venga, tú mismo. Lobad Asud. ¿Poblad Asud, no? Sí. Muy bien, y bueno, vamos a empezar, nada más empezar, quiero que me digáis el nombre, la falla y una afición que tengáis, venga. Vale. Yo me llamo Mateo Mucholibonafont, vengo de la playa... ¿De la falla? Vengo de la falla, Plaza Virgen de la Panto. ¿Y qué aficiones tienes? Eso. Me gusta mucho jugar a los videojuegos y hago natación, pero antes hacía gimnasia y me gusta mucho la gimnasia. Pero vamos, si te haces más videojuegos, juegas al Fortnite, ¿no? Hagi, supongo que casi todos los que jugáis a videojuegos, ¿jugáis al Fortnite? No, no, no. Casi todos, ¿no? No tengo años para jugar. ¿No juegas? ¿No tienes la edad para jugar al Fortnite? Ni tengo ni tengo. Bueno, ni tienes consolas ni nada. Vale, pues a ver a quién le quieres pasar el micro, ¿para allá o para allá? ¿Para qué lado? Para allá mismo. Para allá mismo, pues nada, a ti te va a tocar, os va a tocar de los últimos. Venga, cuéntame. Hola, yo me llamo Asiel García Gonzalvo, soy de la falla Mosenchusev con Capinedo y a mí me gusta también jugar a los videojuegos, FIFA y también tengo una afición que me gusta mucho que es jugar al fútbol, que desde muy pequeño lo hago y eso. Muy bien, pues nada, pasa al micro. Cuéntame. Yo soy Marc Peris Aranda, vengo de la falla Plaza La Sequota del Palmar y a mí me gusta jugar al fútbol y también los videojuegos. Muy bien, pasa al micro. Compi. Cuéntame. Me llamo Lucas Romero Gómez, vengo de la falla Grup de Piscadores El Perellonet y me gusta jugar al Fortnite, al FIFA y al fútbol. Ala, ala, el todos los juegos, a ti todos los juegos te gustan. Pues nada, pasale el micro, levantate y pasale el micrófono a tu compi. Así, así que se note, que se note que son presidentes infantiles ahí que hacen cargo. Me llamo Ferran Cucereya Mandingorra y soy de la falla María Ros Manuel Iranzo. Y cuéntame, ¿aficiones que tienes? Jugar a los videojuegos que básicamente Fortnite y Minecraft. Son muy populares ahora, eh, el Fortnite y el Minecraft. Mi época era más del Super Mario y esas cosas, eh, os lo digo para que veáis. Y el Sonic, imaginarme, imaginar si soy viejo yo. El Sonic es el móvil. No, yo no, yo, yo, yo el clásico, yo juego. Es clásico, eh, muy bueno. Bueno, ¿y alguna cosa más? Y además, mi afi, también juego pilota valenciana. También juegas a pilota valenciana y ¿qué tal se te da? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, ya tenemos aquí un pilotari. Muy bien, pues nada, pasale el micrófono a compi. Y bueno, cuéntame, preséntate, dime de qué falla vienes. Yo me llamo Álvaro Arques Aparicio, vengo de la falla del Saler. Eh, cuéntame qué aficiones tienes. Eh, unas de mis aficiones favoritas son jugar al waterpolo, que hoy ha sido mi primer día de campus. Ah, muy bien. ¿Y qué tal bien? ¿Ha ido bien? Pues muy bien. ¿Estás ya relajadito, no? Sí. Ya me ha sido el primer día. Y otra de mis aficiones favoritas es correr por donde yo no sé, por la naturaleza y después me pierdo. Ah, muy bien. ¿Y te gusta perderte la naturaleza? Eh, sí, porque tengo por lo menos paz. Pero que te encuentren, ¿no? Sí. Bueno, dicho que te gusta perderte la naturaleza, digo, pero por lo menos que te encuentren luego. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntas. Quédate en tu micro, empiezas tú la siguiente ronda, ¿vale? Y quiero que me cuentes los años que eres fallero, ¿vale? Y, importante, a ver si os sabéis vuestro artista. Cuéntame. Pues he sido fallero toda mi vida, no voy a mentir. ¿Siempre de la misma falla? Sí. Muy bien. ¿Y quién es tu artista? ¿Te lo sabes? No. ¿No te sabes tu artista? No. ¿Y de qué va tu falla? A ver si te lo sabes. Pues mi falla va de hacer cosas divertidas por ahí, tirar petardos, que todos nos oigan. Ponte el micro más cerca, que si no no se te oye. Pues... ¿Tu falla, lo que plantamos, va de eso? Sí. Tirar petardos, divertirnos por ahí y beber Coca-Cola y todo. Muy bien. ¿Y qué te quieres llevar de la falla infantil? ¿O no lo has visto aún? ¿Qué has dicho? ¿De tu monumento? ¿Qué te gustaría llevarte? ¿O no has visto nada aún? Un cocodrilo con gafas, un bañador y un pito. Ah, vamos, que lo tienes claro, ¿eh? Un pito para esto, ¿eh? Ponte ahí que no se te oye, a ver, ahí. Para silbar, ¿no? Para silbar. Que ahora mismo no se os ve silbar, ¿eh? Sí, sí. Tampoco, ahora mismo no se os ve silbar. Pues nada, pasa el micrófono a quien quieras, de los compañeros. Como un cocodrilo socorrista. Muy bien. ¿A quién quieres pasarle el micro? ¿A él? Venga. A ver, cuéntame. A ver si te sabes lo que preguntabas, ¿eh? ¿Te acuerdas? Años que eres de la falla. Vale. Y fallero. Yo llevo también toda mi vida siendo fallero, antes de que naciera, incluso. O sea, te pusieron ya directamente los apellidos. Cuando me pusieron el nombre, ya ahí me apuntaron. Ah, vale. Te apuntaron ya cuando tenías el nombre. Sí. Cuando lo tenían claro. Vamos, unas semanas antes de que yo naciera. Muy bien. Y cuéntame, el tema de la falla, ¿de quién es tu artista? Eh, vale. Yo me acordaba el nombre de mi artista, pero yo como tengo una memoria de burro, no me acuerdo. Ya no te acuerdas. No, no me acuerdo. Suele pasar, suele pasar. Además, han pasado unos años, ¿eh? Que parece que no, pero han pasado unos añitos, ¿eh? Madre mía. Bueno, pero cuéntame, ¿de qué va la falla? Eso sí, eso sí. Eh, mi falla se llama bla 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 y va de las expresiones de la gente al hablar. Muy bien. Por ejemplo, hay un personaje que me hace mucha gracia, que es el típico boca chancla. Es un chico con una chancla en la boca. Ah, muy bien, mire. Yo conozco mucho de eso. Están dos loros con cabeza de humano, que son los loros. Sí, claro. Sí, los que no paran de picotear y después hay del muñeco central, hay como una mujer hablando por teléfono. Muy bien, vamos, que tú ya tienes claro lo que te quieres llevar o no. Sí, hay otro monumento que es como un diablillo y me mola mucho. ¿Te gusta eso? Vamos, que tú quieres llevarte el diablillo. Sí. Que tú eres un poco diablillo, pero un poquito solo, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿no? Pues nada, pasa del micro al compi y cuéntame. Yo también era fallero desde que nací. El artista de mi falla se llama Manuel José Blanco y el segundo apellido no tengo ni remota idea. Bueno, pero ya te sabes algo, ya te sabes algo, muy bien. Sí. ¿Y de qué va tu falla? Mi falla va de, o sea, de carnaval, pero es en Venecia. O sea, va un estilo veneciano. Muy bien. Y el muñeco que me quiero llevar es un pez que tiene la máscara de Batman, que está rotísimo y me gusta mucho, así que me lo quiero llevar. Está guay. Por mi recuerdo. O sea, pues nada, seguimos, muy bien. Venga, cuéntame. Pues yo también llevo siendo fallero desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Eh, sí. Muy bien. Y mi artista es Chimo Esteve y pues mi falla va sobre Somnis de Chiquets. Muy bien. ¿Y ya tienes claro lo que te quieres llevar de la falla? Sí, me quiero llevar un Son Goku, un Naruto, no sé lo que es. Alguna cosa así, ¿no? Sí. Un dibujo japonés. Sí. Y luego también una ratilla con queso. Qué chulo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, pasa al micro. Bueno, cuéntame. Pues yo llevo siendo fallero desde que nací. Sí. Ya empecé a ir a los actos a los tres días de que nací. Vaya. El nombre de mi artista no me lo sé. Pero bueno, le mandamos un sordo igualmente a todos los artistas que no sepamos los nombres. Lo siento si me está viendo, pero no me lo sé. No pasa nada. Mi falla va de Super Mario. Y... ¿Y qué te quieres llevar de la falla? A Mario. A Mario, ¿verdad? Claro, se va de Super Mario. ¿Dónde vas a llevar a Luigi? ¿No? Bueno, también puede ser. Pues nada, pasamos el micro. Otro paseillo. Te va a tocar dar paseillos, ¿eh? Bueno, a partir ya del siguiente ya no. Cuéntame. Pues soy fallero desde que nací, o sea, un minuto antes de que naciesen. Sí. Y mis artistas del monumento fallero son de... se llaman David y Paco. Ajá. Y mi monumento es... se llama Baby Star Wars. Baby Star Wars, o sea, es de Star Wars. Y yo ya sé qué personaje me quiero llevar. Y bueno, ¿qué te quieres llevar? Cuéntame. Yoda de bebé. Un Yoda, un Baby Yoda, ¿no? El famoso Baby Yoda. Sí. Muy bien. Y vamos a empezar con la siguiente ronda, si os parece. Y bueno, me contáis un poquito, ¿vale? A ver, ahora vamos a hablar de indumentaria. ¿Os parece? Porque la indumentaria supongo que las traéis... Vamos, no creo que os estéis vistiendo mucho últimamente con el tema de traje, pero... Cuéntame, ¿cuántos trajes tienes? ¿Quién te los hace? Y luego, más importante, ¿te entran todos los trajes? Eh... Los trajes, no me sé cómo se llaman. ¿No sabes quién te los ha hecho? Sí. A ver, dime, ¿quién te los ha hecho? Algunos los ha hecho mi madre y otros los hemos comprado. Ah, muy bien. Y bueno, ¿cuántos te entran? Muchos. ¿Muchos? Más o menos. Más o menos, ¿no? Algunos. Has crecido y te entran algunos. Algunos. Muy bien. Pues nada, pasa al micro, compi. Cuéntame. Pues yo tengo dos trajes, bueno, que me van a comprar uno. Sí. No sé de qué color, pero los otros sé de qué color. Uno verde y otro rojo. Uh-huh. El para cremar la falla, el dobrero. O sea, uno sí que te entra. Sí. El resto no. No. Madre mía. El que es así más cotidiano, por así decirlo. Sí. Es el que me entra. Vamos. Los demás. Los buenos, como digo yo, que los revestirse de gala, no. No. Madre mía. Pero de algunos me acuerdo el color. ¿Y qué color son? A ver, cuéntame. El de gala es una chaqueta negra con un... con un... esto, con... A ver, a ver. Un... Yo sí que no sé cuál es. No, un... como una... es que no sé cómo se dice. ¿Con una qué? Con una chaquetita rosa. ¿Una chaqueta? Sí. El chaquetón. Eso es gracioso de la chaquetilla. El chaquetón y la chaqueta. Muy bien. Y los pantalones también negros. Muy bien. ¿Y alguna cosa más? ¿Me irás a contar? ¿No? ¿No? No. No, pues nada. Pasa al micro. Venga, cuéntame. A mí el de Sarawai me viene el de Torrentino. Vaya, por Dios. No me lo puedo creer que el de Torrentino te entre. A mí me pasa lo mismo. No me he entrado, ¿sabes? De lo que es la parte de la barriga, ¿sabes? No sé, misteriosamente. No me entra. Ni que hubiera crecido la barriga. Y a ver, el color me lo sé. El de Sarawai es gris y... gris y morado. Y el pantalón es totalmente blanco. Sí. Y después el de Torrentino tiene verde, también tiene rosa, tiene azul, tiene rojo, tiene muchos colores. Muy bien. Y el pantalón también es blanco. Muy bien. Vamos, tú sí que te lo sabes también todo, ¿no? Muy bien. Pues nada, pasa al micro. Cuéntame. Pues yo tengo tres trajes. Esos creo que solo me ha entrado uno. ¿Solo te ha entrado uno? Sí. ¿Sos que has crecido? Solo me entra el de Sarawai. El de Torrentino está ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno, de aquí a septiembre, ¿no? Lo arreglamos. Y los trajes me los ha hecho Cosas Cucas. ¿Y qué tal, bien? ¿Bien con ellos? Sí. Muy bien. Pues nada, pasa al micro, pasa al micro. Yo tengo tres trajes. Dos de Torrentino y uno de Sarawai. Sí. No me entra ninguno. Ninguno directamente. A los de Torrentino, los pantalones, uno es marrón y otro es azul marino oscuro. De Sarawai. Tengo dos pantalones que se meten en el mismo, que es uno marrón y uno blanco. Y el que me lo ha hecho es Amparo Fabra. Muy bien. Pues desde aquí mandamos un saludo muy grande, de verdad, Amparo Fabra. Bueno, pues ahora vamos a jugar. ¿Qué nos queda la mitad del tiempo, no, compañero? Perfecto. Vamos a jugar a un juego. ¿Os apetece que juguemos a un juego? A los juegos. A los juegos. A los juegos os gusta. A mí me gusta menos, me gusta menos, pero porque hay que, porque es un juego muy largo, ¿eh? No, 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 no es, no es, no es un juego, es un juego muy fácil, un juego muy fácil. Os voy a, os voy a decir unas palabras, ¿vale? Y me tenéis que decir lo que os sugieren esas palabras. Por ejemplo, si yo os digo falla, me tenéis que decir diversión, por ejemplo. O sea, si vosotros, para vosotros la falla, exacto, exactamente. Si para vosotros la falla es diversión, decirme diversión. Sí, es según lo que sea, ¿vale? Mira la cámara que si no, no te verán, no te verán. Y vamos a empezar contigo. Luego vas pasando el micro al compañero y así rápido, ¿vale? Y va pasando de así, 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 ya no te tienes que levantar. Y la primera, la primera palabra va a ser año 2020. ¿Qué ha sido para vosotros el año 2020? ¿Qué? El año 2020, con una palabra, ¿qué ha sido para ti? A ver. Agobiante. Agobiante, venga, pasa al micro. ¿Qué ha sido para ti? Para mí, aburrido. Aburrido, pasa al micro. Pues, horribilante por el coronavirus. Madre mía, sigue, pasa al virus. Terror. Terror. ¿Cuál era la palabra? Año 2020. Año 2020. Con una palabra, ¿qué ha sido para ti? Cacota. Cacota, muy bien. Muy divertido lo de Cacota. Triste. Triste, más de verdad, ¿eh? Muy triste, muy triste, muy triste. Venga, ahora, vuestra fallera mayor infantil, con una palabra, ¿qué me diríais de ella? Tenéis todos fallera mayor infantil, ¿no? Vale, vale, vale. Si no tenéis, me lo decís y os lo digo. Buena. Buena, muy bien, pasamos. No, pásaselo directamente a él, no te preocupes, no te levantes. Guapísima. Guapísima. Venga, pasa al micro. Amable. Amable. Divertida. Divertida. Y va a decir lo mismo, divertida. ¿Pueda decir lo mismo, divertida? Amable. Y amable, muy bien. Más, más, más. Petardo. Petardo. Petardo, a ver, ¿qué me dices de petardo? Divertido. Divertido, muy bien, pasa al micro. ¿Qué es para ti un petardo? No sé, pólvora. Pólvora, muy bien. Explosivo. Explosivo. Felicidad. Felicidad. Ruidoso y creativo. Muy bien. TNT. TNT. Madre mía, TNT. Ya, ya está, no TNT, ya está, madre mía. Venga, va otra. Poblacha Sur. ¿Qué es para ti, Poblacha Sur? Guay. Guay, muy bien. Increíble. ¿Qué es, qué es? Increíble. Muy bien. Muy divertido. Muy divertido. Lleno de amigos. Lleno de amigos. Amigable. Amigable, muy bien. Para hacer nuevos amigos. Para hacer buenos amigos, además de verdad supongo que os conoceréis, ¿no? Una nueva esperanza. Una nueva esperanza también, eso no es una peli de Star Wars, una nueva esperanza. Vale, vale. Estoy muy enganchado a esas películas, la verdad. De un mes. Un mes, madre mía. Yo ayer. Mi padre me obligó a vermelas todas porque es un friki. ¿Es un friki de Star Wars? Sí. Vale, mandamos un saludo muy grande a tu padre. Venga, más palabras, más palabras. A ver, a ver, a ver. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Estoy pensando en la palabra, ¿eh? Eh, Che Perudeta. ¿Qué? Che Perudeta, la Virgen. Ah. Que es para vosotros, la Virgen. ¿Che Perudeta? Se llama la Che Perudeta. Porque tú cuando la ves está Che Peruda. La Virgen. Felicidad. Felicidad, muy bien. Eh, alegría. Alegría. Eh, no sé cómo decirlo. Eh, la sensación que tienes de expresión. ¿Qué sensación tienes? ¿Cuándo la ves? Bueno, expresión. Vale. Esperanza y amor. Esperanza y amor. Eh, inspiradora. Inspiradora, muy bien. Esperanza. Muy bien, esperanza directamente, muy bien. Y ahora nos quedan dos palabras, ¿vale? La primera es crema. ¿Qué es para vosotros la crema con una palabra? Triste. Triste, venga. Te dejas ciego por el fuego. Te quedas ciego por el fuego directamente, muy bien. Felicidad y tristeza. Muy bien. Tristeza, pero que no lloro, ¿vale? Y es muy calurosa. Muy calurosa. Además, este año sobre todo, ¿eh? Eh, pues tristeza y alegría. Muy bien. Lo mismo que él, tristeza y alegría. Muy bien. Y la última, última, última planta. Hemos hablado de la crema, pues ahora de la planta. Eh... ¿Qué es para ti la planta de la falla? Especial. Muy bien. Para mí la planta es divertida. Muy bien. Emocional. Lo mismo, emocionante. Fascinante. Muy bien. Emocion... Emocionante. Sí. Muy bien. Que te he visto ahí un poco que... No me salía. Que no te salía la palabra. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente juego. Este es mucho más sencillo, ¿vale? Hoy os voy a dar dos opciones y me tenéis que decir la que más os guste. Es mucho más fácil, ¿veis? Mucho más fácil. Vamos a poner el examen de matemática. Sí, pero eso es aprobando. Aquí no hace falta que apruebes. Bueno, pues la primera es... Eh... 2020 o 2021. 2021. Muy bien. Pasa el micro. 2020 o 2021. 2021. Muy bien. 2021. Muy bien. Quien elija 2020... Vamos. 2021. Muy bien. 2021. Muy bien. 2020. Mira. Quien elija 2020, ¿qué pasaba? No lo has vivido, tú has vivido el... No sé. Algo me suena. No, a ver. El coronavirus, yo le daría el significado a muerte. Amén. Amén. Lo que yo he tenido. ¿Tú lo has pasado? Yo también. Pues nada. Pero sí que estoy confiando. Cuando muera. Sonríe cuando muere. Amén. Vamos a dejar de hablar de la muerte, chicos. Vamos a hablar de cosas más alegres. Sí, por favor, por favor. Venga, seguimos. Madre mía. ¿Chuches o petardos? Venga, va. Vale, vale. Pues cuando os toque el micro. Venga. ¿Se puede elegir las dos? No, tiene que ser una solo. Pues petardos. 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 Petardos, pero también me gustan las chuchas. Ya estamos, pero petardos. Ay, no sé. ¿Qué yo no sé? ¿Ah? A ver. Nada. Petardos. 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 Sobre todo las chuchas, pero las dos. Sobre todo las chuchas, vamos, que te gustan más las chuchas. Muy bien. ¿Planta o crema? ¿Qué os gusta más? Planta, porque la crema es un poco triste. Muy bien. Crema. Muy bien. Crema. Perfecto. Yo lo mismo que mis dos compañeros, la crema. Perfecto. Yo también crema, porque me gusta el fuego. Te gusta el fuego, ¿no? Te gusta ver cosas arder, ¿verdad? Somos pirómanos aquí en Valencia. Yo crema, porque me gusta ver cómo se quema la falla. Muy bien. Un día a mí se me ocurrió asar una longaniza ahí, pero no tenía ni longaniza ni palo. Muy bien. A la mujer se le ocurrió, pero ahí se quedó la cosa. ¿Y tú qué querías comentar? Eh, ¿en serio soy el único que le parece triste que sé que me la falla? A mí también, ¿no? Yo no lloro. Dos y la verdad es que sí. Bueno, venga, nos quedan dos, ¿vale? Antes de finalizar. ¿Ole, chicos? Ahora, ¿mascleta o castillo? Castillo. Venga, pasa al micro. Máscleta, porque me gusta sentir el ruido en el suelo. Muy bien. Yo a los castillos porque son de noche y tienen muchos colores. Muy bien. A ver, las dos cosas son más o menos lo mismo. Pero no es igual. Son más o menos, pero no es igual. Yo a los castillos en el suelo y yo trae esto. Es en el aire. Va, ¿cuál te gusta más? Castillo. Castillo. Castillo porque se ilumina y hacen pum. Sí, sí, pero cuando hables habla con él, hablan al micro. No le hables a... Es que hace pum, pum. Muy bien. Pasa el micro con ping. Castillo porque es muerto de color. Muy bien. Y la última, última, última. ¿Vuestra presentación o la ofrenda? La ofrenda. Muy bien. Mi presentación. Muy bien. Yo creo que la presentación. Muy bien. A mí las dos cosas porque en las presentaciones, antes de comenzar, yo me pongo a jugar con mis amigos y en la ofrenda estoy esperando y me pongo a jugar con el móvil. Muy bien. Viva los móviles, ¿eh? A mí me gustan las dos, pero prefiero más la presentación. Muy bien. Porque hace menos calor. También, también. Seguro todo este año. A mí me gusta la presentación más que nada porque la última vez estuve dos horas esperando a morir. Solo, solo dos horas. ¿Tú cuántas? Yo he estado seis horas esperando para pasar por la ofrenda. Sí, hombre. Hombre, hace, 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 cuando vosotros erais, cuando vosotros aún no estabais, la ofrenda era de otra manera. Yo en 2019, la falla de lo liberal se coló de mi falla y como la falla de lo liberal tiene... Es pequeñita, ¿verdad? No, la falla de lo liberal es gigante. También pasó con lo mismo también y estuvimos más de una hora esperando. Exagerado. Tampoco ahora sí. Igual que lo mío. Serían 20 minutos, como mucho, hombre. Exagerados. La falla de lo liberal es gigantesca. Tiene más de 500. Tiene más, tiene muchos más. Están rondando, si no me equivoco, los 700, 800 falleros. O sea que tiene más, tiene más. Bueno, dime, dime. Antes de que nos vayamos. Una palabra. Ahora. Un momento. Va que nos tenemos que ir, va. ¿No hablan a virus o no gripe? Muy bien. Esa no la voy a decir. Esa no la voy a soltar porque no quiero hablar del virus. Bueno, ahora creo que para despediros, ¿vale, chicos? Que ya es el momento de despedida, ¿vale? Quiero que mirando a cámara agradezcáis a quien queráis el ser presidentes infantiles y luego lo más importante, que la gente vaya a conocer vuestra falla. Para que vaya a veros en fallas. Venga. Yo le agradezco a mi hermana porque fue la que me inspiró para ser fallero. Muy bien. ¿Y por qué tienen que ir a ver tu falla? ¿Qué? ¿Por qué tienen que ir a ver tu falla? No lo entiendo. ¿Por qué tienen que ir a ver tu falla? Ah. Porque representa la diversión de los juegos. Muy bien. Venga, ahora sí. Yo agradezco a mi abuela, mi padre, mi madre, mi abuelo y mi hermano. Y también tienen que venir a mi falla porque allí las fallas son muy divertidas y nos lo pasamos muy bien. Muy bien, venga. Yo tengo que agradecer a mis padres porque yo en el 2019, que también fui presidente infantil, ellos me hicieron una sorpresa que me inscribieron a mí de presidente infantil porque a mí yo quería mucho y tienen, bueno, tenéis que ir a ver a mi falla porque es muy divertida y ya está. Muy bien, venga, pasa el micro. Yo les doy gracias a mi familia porque mi padre no quería que fuera presidente, pero mi familia le convenció a mi padre para que pudiéramos, para que pudiera ser presidente. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Por qué no quería tu falla? Mi falla no es muy para tirar ramos de flores, pero yo lo paso muy bien. Muy bien. Yo le doy muchas gracias a mi madre por comprarme todos esos trajes tan bonitos y a mi tía que me esperó para ser fallero. Muy bien. Cuéntame. Le agradezco a mi madre, a mi padre y a mi abuelo porque no sabía yo, porque era mi comunión y como ya nos gastábamos tanto en la comunión, no podría ser presidente infantil y de repente mi abuelo me presenta. De sorpresa, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más antes de irnos? Sí, que además mi padre fue quien me apoyó todas estas fallas y en vez de presidente mayor hay junta gestora. Ah, muy bien. Para seguir. Y ahí está mi tía y mi padre. Muy bien. ¿Algo más antes de que nos vayamos? Va, venga, que nos tenemos que ir. Que si no, se nos come el tiempo. Venga. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado y muchas gracias por converterme y a disfrutar, ¿verdad? Y a disfrutar conmigo. Pues nada, nos vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida, nada, un ratito con las falleras mayores infantiles. Hasta ahora. Adiós. J.Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios. Texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos! La Ípica, tu restaurante para celebraciones de fallas, familiares o de empresa. La Ípica, junto a viveros. Ven a conocernos en la calle Jaca 23 o en el teléfono 622-86-5102. La Ípica, tu masía en el centro de Valencia. Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Discomóviles y discomóvil camión. Cabina DJ. Orquestas, pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas. Baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental. Instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503. O mándenos un correo. Info. Arroba. BlackorWhite.es Visite nuestra web. www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Valler, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White. Porque cada evento es único e irrepetible. Bueno, pues después de los presidentes infantiles, pues volvemos, volvemos con ellas, volvemos con las reinas de la fiesta, volvemos con las falleras mayores infantiles. A ver, a ver, lo vamos a gritar, ¿vale? Entre todos. ¿De qué sector? Poblacha del Sur. Habrá quedado bien, habrá quedado bien seguro. Es que tenemos una persona del público que nos está haciendo así, ¿eh? Saludos a Sandra. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Lo primero, quiero que me digas de qué falla vienes, cómo te llamas y, bueno, aficiones fuera de la falla. Soy Mireia Esteven Saranda, vengo de la falla Plaza La Secuieta del Palmar y me gusta mucho hacer TikToks. Muy, pero mucho. ¿Estás todo el día haciendo TikToks? Sí. Me vais a tener que enseñar, ¿eh? Yo tengo cuenta de TikTok, pero es que no sé hacer TikToks. De verdad. Ya lo enseñaremos. Pero ¿sabéis el resto también hacer TikToks? ¿Todas? Cago en la mar. ¿Y qué? Yo no me aclaro con los TikToks. Es que yo a mí lo de hacer, es que no se me da bien bailar. Así que a lo mejor puede ser eso, ¿no? Puedes hacer otras cosas en vez de bailar. Ah, ¿también hay para...? Sí. Fíjate qué puesto estoy, ¿eh? Se nota, ¿no? Que soy mayor ya. Soy mayor, soy mayor. La gente joven lo sabe, yo no lo sé. Pero bueno. Porque le decías a ese señor que es el TikTok y ya os digo que tampoco lo sabe. ¿Qué es el TikTok? ¿Ves? Se está haciendo un reloj. Se está haciendo el reloj. Que no es eso, no es eso. Pues nada, pásale el micro a la compi y, bueno, cuéntame. Yo me llamo Ana Cervera David, soy de la falla Plaza Verde... A ver, ¿qué falla está tuya? Plaza Verde... Verche. Plaza Verde de Panto de Castilla. Muy bien, muy bien. Es que mucho en Valencia, y vas a hablar en Valencia. Vale. Y yo, afición, pues, música y también puedes grabar TikToks y todo eso. Muy bien, muy bien. No sé. Tú puedes hablar de valenciano, yo te entiendo, ¿eh? No te preocupes. Es que me fui nerviosa. No te preocupes, que yo te entiendo, ¿eh? Perfectamente. Pasa del micro. Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Me llamo Isabela y vine de la falla, grupo de pescaos. Muy bien. Y, bueno, aficiones que tienes, ¿qué aficiones tienes? Me gusta hacer TikToks. Muy bien, muy bien. El meu nome es Abril, vine de la falla, Mosén Chusep Cuenca Pinedo, y me agrada molt cantar, dibuixar y fer gimnasia. Muy bien. ¿TikToks tú, no? Pero poquito, ¿no? Sí. Cuéntame. Me llamo Daniel Aragones Muñoz y mi falla es María Rosmanuela Iranzo. Muy bien. Y mis aficiones es bailar TikToks. Bailar TikToks, sí, es que de verdad. ¿Qué ha hecho la cuarentena? Crear el TikTok. Cuéntame. Me llamo Sara Reina Saranda, soy de la falla, Jesús Morantiborras, Camino de la Punta, y me gusta mucho bailar. ¿Te gusta mucho bailar? Sí. ¿TikTok no, en general? Sí, bueno, sí. Ah, también, también. También tienes TikTok. ¿Pero tenéis followers y cosas de esas? Sí. Qué buena. Madre mía. Yo, a ver, yo soy más de Instagram, que tengo 6.000 seguidores en Instagram y en Facebook. Tengo 33.000. Bueno, Facebook aún como no, supongo que no tendréis porque el Facebook es para más adultos. Pero bueno, cuando seáis más mayores, espero que me sigáis en Facebook, ¿eh? Bueno, espero seguir en Facebook yo cuando seáis más mayores. Madre mía. Ah, ¿me sigue? Muy bien, muy bien. Pues hay que seguir haciendo cosas y siguiendo la página. Bueno, pues voy a, vamos a ir con la siguiente parte ya. Empiezas tú que tienes el micro. ¿Te parece, no? Te parece bien. Bueno, y quiero que me contéis, ¿vale? Ahora, yo os lo digo, trajes que tenéis, ¿vale? ¿Quién os los hace? ¿Quién os peina? Y lo más importante, ¿cuántos de esos trajes os entran? Porque seguramente habrá alguno que se os habrá quedado pequeños. Supongo, ¿verdad? Cuéntame. Pues me peina mi madre. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿No te hace daño? Bueno, a veces. Ya salió, ya salió, a veces. Venga, va. Los trajes me los hace mi yaya. Y tengo uno de huertana, un corpiño, el principal y tengo otro azul. ¿Otro azul? Sí. Y bueno, me vienen un poco cortos. Un poquito cortos. ¿Qué te has hecho alta? Sí. Suele pasar. Es que crecéis, no crezcáis tanto. Tardar un poco en crecer. Pero bien, ¿no? Sí, bien. Todo muy bien. Lo demás, te has ido poniendo ya los trajes por lo menos para probártelos. Sí, me los he probado algunos, sí. Porque ahora para septiembre. Hombre, vale, vale. Pasa el micro. Cuéntame. A ver, ¿quién te peina primero? Raúl. Raúl. ¿Y qué tal? Bien. ¿Lo hace bien? Sí. ¿Te molesta o no? No. No. ¿Lo hace bien en general? Sí. Muy bien. ¿Trajes qué tiene? ¿Cuántos trajes tiene? Tres. ¿Tienes tres trajes? Sí. ¿Y de quién te los hace? Mi abuela. Tu abuela. ¿Y cuántos entras? ¿Cuántos tienes que te entren? Como a todos. Pues, me entran dos. Ah, cago en la mar. ¿Hay uno para arreglar? Sí. Pero la verdad es que no, ¿lo arreglaremos? Sí. Muy bien. Que te pongas micro, me dice el compañero. Vale, ahí. Porque si no, no se te oye. Pero bueno, de aquí en septiembre seguro que sí que lo tenemos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar el micro y cuéntame. Me peina mi yaya, tengo un traje morado, otro verde, me van a hacer uno de guaritana, tengo uno rosa y un corpiño. Y un corpiño. Y bueno, cuéntame, ¿cuántos te entran? No lo sé. ¿No te los has probado? Cámonos en la mar. ¿Y si no nos entran qué? Sé que el verde no, porque me viene muy corto y eso. ¿Y si no, qué? ¿Qué hacemos? No, pero ahora enseguida me los pruebo. Es que todos los días que voy a casa a mi yaya me escaqueo para que no me los pruebo. Pues no te escaques, no te escaques, que la mujer querrá tener un poquito de vacaciones en agosto, ¿no? Pero un poquito, que luego vienen las fallas. Me pensaba que el 31 estaremos plantando fallas infantiles, el 31 de agosto, ¿eh? Que yo tengo ya ganas de ver las fallas plantadas, ¿eh? A ver que... Esa que me se ríe. Pues nada, pasarle el micro a la compi. Cuéntame. Eh, pues, mis trajes los hace mi madre y... Y tengo uno... Tengo un traje... ¿Cuántos? ¿Tantos? Madre mía. Cuéntame, cuéntame. Pues, el rosa no me minc y el de sal tres y me venín. Muy bien. Y, bueno, ¿quién te peina? La megua mare. ¿Y ve? Sí. ¿No te hace daño? No. Muy bien. Pues nada, pasa el micro. Cuéntame. Bueno, pues, a mí me pentina Carles Ruiz. Ah, muy bien. Un saludo a Carles, que es amigo mío. Y estrates me fama abuela. ¿Y qué tal, bien? Eh, sí. ¿Tendrán todos? No. A ver, conforme los actos que estamos haciendo, por ejemplo, el día... Yo qué sé. Un día, no sé, no me acuerdo cuándo nos vestimos. Entonces, pues, me voy arreglando poquito a poquito. Porque si no... Porque si no, nada, ¿no? Si no, nada. Madre mía, madre mía. Pero bueno, ahí están, ¿no? Ya veremos. De aquí a septiembre hay que ponérselos todos, ¿eh? Ya. Ya me lo contarás. Ya te contaré, ya. Pasa el micro, compi. Cuéntame. A mí me peina mi tía. Sí. Me hace los trajes, una tienda que se llama La Antiga de Torrent. Ah, muy bien. Muy buena tienda. Y tengo cuatro trajes, un corpiño, y creo que no me vienen tres, porque uno me lo arreglé para el acto que ha dicho Ana. Sí. Y ya está. Y el corpiño no sé si me vendrá. Pues habrá que darse prisa, ¿eh? No, es que mi falla en septiembre no hace fallas. Ah, vale. A tuya no hace fallas. O sea, ¿por alguna cerebración haréis? Habrá algo. Ah, pues habrá que vestirse igualmente. Sí, pero yo creo que paso con el que me he arreglado. Ah, vale, vale, vale. Yo qué sé. Yo aquí pregunto, que yo aquí, ya sabéis que yo os lo he dicho, soy muy cotilla y tenía que saberlo. Que yo soy el cotilla del reino, ¿no lo sabéis eso vosotros? Que de verdad. Es que... Que de verdad. Yo soy muy, muy, muy cotilla, por eso lo digo. Bueno, vamos a seguir hablando de otras cosas, que ya hemos hablado de inventaria, que lo que estoy viendo va bien la cosa, ¿eh, chicas? Muy bien, veo que va muy bien. Y quiero que me contéis cómo... ¿Todas tenéis presidente infantil? Sí. ¿Tú no tienes? Te preocupes, Jati, te pregunto otra cosa. Quiero que me contéis cómo son vuestros presidentes infantiles, cómo os lo pasáis con ellos. Cuéntame. El mío a veces es un poco pesado. ¿A veces? Eso sí, a veces. Pero hoy en el coche nos hemos divertido porque hemos ido comentando que, por ejemplo, pasaba una persona y íbamos diciendo, pues mira, Rosa Mari, yo te cuento... Vamos, le ibas poniendo voz a la conversación. Sí, me está pasando muy bien. Muy bien. Pero es puñetero y tal, ¿o no? A veces. A veces. Pero ¿quién es más puñetero, tú o él? Ahí me quedo dudando. Ah, pues hay dudas, ¿eh? Hay dudas. Pues nada, nada, pasa al micro, pasa al micro. Hay dudas, hay dudas, ¿eh? A ver, bueno. Mi presidente... Sí. Y yo nos llevamos muy bien y tal. No es muy pesadito, porque me atrevería a decir que yo soy más... Más. Y eso. Y ahí bien, ¿no? Pero bien. Muy bien. Muy bien, pues nada. Pasa al micro, pasa al micro. Estáis viendo que es muy fácil, ¿eh? Mi presidente no es muy pesado, pero un poco yo soy la pesadita, ¿eh? Ah, la pesadita eres tú. ¿Y le haces la puñeta tú o él te la hace era a ti? Él me hacía a veces la puñeta. Pero a veces, ¿no? Sí. Pero tú también. Claro, claro. Ya había yo, sabiendo ir por el rovillo del ojo, digo, creo que la puñetera es ella. Ya decía yo. Pues nada, pasa al micro a la compi. Mi presidente y yo nos estamos haciendo todo el rato la puñeta. Directamente. Que si uno le empuja a otro, que si el otro le empuja, que si el otro le dice tal. Pero al final nos llevamos bien y a veces en el coche empezamos a buscar cosas en internet, en inglés. En inglés. Y lo traducimos a español. A ver qué vais a encontrar, que hay palabras muy raras, ¿eh? Hay palabras muy raras, ¿eh? Madre mía. Venga, cuéntame. Pues mi presidente es un poco a la vez puñetera, igual que yo también. Ah, también es puñetera. Si es que va saliendo todo, va saliendo. Pero en general nos llevábamos bastante bien y... Muy bien. Y vamos, y todo genial, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, pasa al micro. A ti que te voy a preguntar. Pues evidentemente, ¿qué tal? La falla mayor sí que tenés, ¿no? Sí. ¿Qué tal con la falla mayor? Es que la falla mayor no suelo preguntarlo por eso. Muy bien, muy bien. Es muy simpática, me llevo súper bien con ella. ¿Y te hace la puñeta o no? Es graciosa. Es graciosa. Sí. Puñetera no es, es graciosa. Bueno, a veces, depende. O sea, no puñetera, puñetera, sino a veces cuando estamos jugando o algo, pero... Vamos, va a días, ¿no? Sí. Si es que suele pasar, suele pasar. Si es que van a días, van a días. Si te das cuenta, cuando no hay presidente infantil hay que buscar otro representante, es lo que tiene. Bueno, pues voy a preguntaros más cosas. Os parece bien por ahora, ¿no? Creo que os he preguntado unas cosas que yo creo que sabíais todas, ¿vale? Ahora quiero que me contéis lo primero. ¿Desde cuándo sois de la falla y qué actividades soléis hacer en la falla cuando se podían hacer? Porque ahora mismo no se pueden hacer muchas cosas, pero cuando se podía hacer. Venga, cuéntame. Pues en la falla que estoy, estoy no desde que nací, sino desde los 5 o 6, porque he estado en otras. Y estás a gusto, Nesa. Sí, estoy a gusto. Muy bien. Pues nada, y... Espera, espera. ¿Qué quieres participar en la falla? Uy, a ver, soy muy vergonzosa. ¿Eres vergonzosilla? Sí, pero yo creo que en todo. En todo, ¿no? Las fiestas, actividades infantiles. Muy bien. Pues nada, ahora sí pasa el micro, eso ahora sí que te dejo que pasas el micro. Cuéntame. Pues yo estoy desde la falla que estoy con los 6-7 años. Muy bien. ¿Y bien? Sí. ¿Te lo pasas bien? ¿Haces actividades? Sí. ¿Haces todo lo que se puede? Bastante. Muy bien. Pues nada, pasamos. Pues yo estoy desde que mi madre estaba embarazada. ¿Dictamente? Más o menos por el día de la ofrenda me apuntaron y fui a la ofrenda en la barriga de mi madre. O sea, ¿te apuntaron los nombres o ya sabían que era niña? No, ya sabían que era niña. Ya sabían que era niña, sabían que era niña, vale, vale. Sí, yo suelo participar en el teatro, en el playback. Muy bien. Pues en todo, en los hinchables, en lo de con los ojos vendados de darle a... Los juegos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer de todo. Muy bien, hay que hacer cosas. Muy bien. Pues yo cuando mi hermano acabó de ser fallero, yo le digo a mi madre que quería ser fallera y entonces ahí se lo digo a Oscar y me apuntó. Y te apuntó. Y te apuntó. Y aquí estás liándola, ¿no? ¿Y participas en todo lo de la falla? ¿Qué? ¿Participas en todas las cosas de la falla? Sí. Sí, que yo me acuerde, sí, ¿no? Muy bien, pues pasa el micro a la compi. Cuéntame. Pues yo soy fallera desde que nací y en la falla pues hacemos castigos hinchables, playbacks y en todo eso y de normal sí que participo en todo y siempre, sí. Soy muy vergonzosa, pero... Pero bueno, yo aquí te veo que no haber vergonzada ninguna, ¿eh? Ya, bueno, bueno. Muy bien. Y participas en todo entonces, todo lo que se puede, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, pasaré mi micro a la compi. Cuéntame. Pues yo soy fallera desde la barriga de mi madre, no sabía ni que era chico o chica y yo ya era fallera. Los apellidos, ¿no? Tú lo de los apellidos que he dicho hace un rato. Muy bien. Y pues el acto que más me gusta de todos y que más suelo ir es un acto que hacemos una fiesta de pijamas en el Casal y nos lo pasamos muy bien. Que este año por ahora no se habrá podido hacer, ¿no? No, este año no. Pero bueno, ya se hará. Ya se hará y seguro que os lo pasaréis mejor que bien. Sí, porque nosotros en realidad ya lo hemos hecho. Nuestro año, Mark y yo ya hemos hecho ese acto, sí. Muy bien. Pues nada, vamos a seguir con la... Ahora vamos a hacer un juego, ¿os parece? Hacemos un jueguecito. Que no se ha querido contar nada afuera, dicho. Digo, no les voy a contar nada afuera, que sea sorpresa. Y este juego que os voy a hacer es con una palabra, ¿vale? Me tenéis que decir lo que os sugiera esa palabra, ¿vale? Si os digo la palabra falla, ya me tenéis que decir, pues lo que sea para vosotros. Diversión, amor, lo que queráis decir. Y vamos a empezar con la palabra falla, que nunca suelo empezar. Falla, ¿qué es para vosotras? Ilusión. Muy bien, pasa al micro. Esto es uno rápido. Emoción. Muy bien, pasa al micro. También emoción. Muy bien. Familia. Muy bien. Diversión. Diversión. Fiesta. Muy bien. Peineta. ¿Qué es para vosotras una peineta? Daño. Daño. Venga, pasamos. Daño. Daño. Mucho dolor. Mucho dolor. Dañísimo. Dañísimo, madre mía. Yo diría, pues muy bonita. Bonita. No sé. Y corona. Corona. Yo no digo nada, pero aquí son las más dañadas. Lo habéis dicho vosotras, ¿eh? Lo habéis dicho vosotras. Banda de falla de mayo infantil. Uh, orgullo. Orgullo. Venga. Sentimiento. Sentimiento. En, ah... En, alegría. ¿Alegría? Felicidad. Felicidad. No sé qué decir. ¿Qué me dirías de tu banda? Bonita. Bonita, claro. Preciosa. Me ha gustado. Preciosa. Muy bien. Más palabras, más palabras. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, 2020. ¿Qué ha sido para vosotras el 2020? Raro. Raro. Muy bien. Un poco molesto. Molesto. Muy bien. Encerrados. Encerrados, la verdad que sí. En diversión. Muy bien. Perfecto hasta marzo. Perfecto hasta marzo. Antes perfecto ya era nada, ¿no? Ahora hay... Ah, es que después ya se lió un poquito, pero también... No sé, ¿qué pasó? ¿Estuvimos un par de... ¿No? Sí. Me he recordado. Encerrados. Ay, no me acordaba ya de eso. Pero, ¿de verdad? Sí. No me acordaba. Antes me lo pasé bien. Vale. Yo estuve trabajando... Yo trabajé más que si no hubiera estado encerrado, ¿eh? O sea, que para mí es trabajar más. Venga, cuéntame. Complicado. Complicado, además. Muy complicado, ¿verdad? Más palabras. Corpiño. Apretar. Apretado, muy bien. Sin respiración. Sin respiración. Muy apretado. Muy apretado. Estar ahogada, sin respirar y muy apretado. Ah, ha hecho tres. Bonito. Bonito. Apretado. Apretado, ¿no? El tema es que os aprieta el corpiño, ¿eh? Pues lo que estoy viendo aquí, en esta parte, el corpiño aprieta mucho. Si es que de verdad... ¿Qué me vais a contar, no? A mí no me aprieta el corpiño, fijaos. Ah, no. Que yo no me pongo... Es que solo falta que nos pusiéramos también nosotros corpiños, ¿eh? ¡Qué morro tienen los chicos! ¡Qué morro, eh! ¿A quién es ese corpiño que llevan los chicos? Llevo viviendo desde 2021, pero a mi presidente vestido de fallera. Pues nada, dísela a tu presidenta, a María Ánchez. Dísela a María Ánchez que lo convenza, seguro que lo convence. Vale, lo intentaré. Madre mía. María Ánchez, ya tienes una misión. Bueno, seguimos, seguimos, ¿no? Seguimos porque tenemos más cositas que... Tengo más palabras. Ahora mismo la palabra que voy a decir ahora... Es que no la tengo en el guión. Estoy mirando en el guión por si me sale alguna palabra que conste. Y como no tengo... A ver, aquí tengo cositas. Venga. San José. Fiesta. Fiesta. Muy bien, ¿eh? Fiesta, fiesta. Divertido. Divertido. Fiesta y sin dormir. Muy bien. Además de verdad. Alegría y muy diversión. Muy bien. Pues no sé. Yo diría fallerión. Fallerión general. Muy bien. Party, party. Party, party. Fiesta, fiesta, ¿eh? Lo he tenido claro. Cheperudeta o virgen. Porque había gente que no sabe quién es la cheperudeta. Los chicos no sabían mucho qué era cheperudeta, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. Pues tampoco es la virgen. La virgen. La cheperudeta es la virgen. Sentimiento. Sentimiento. Muy bien. Como confianza. Confianza. Alegría. Muy bien. ¿Qué es para ti la virgen? Pues que cumple mis deseos. Pues cumple tus deseos. Muy bien. Alegría. Alegría. Ay, no sé. Es bonita y sentimental. Muy bien. Sentimental. Me parece muy bien. Venga, nos quedan dos y vamos a la siguiente juego. Estáis viendo que está siendo fácil el juego también, ¿eh? Venga. Ahora la que os voy a preguntar es mascletá. ¿Qué es para vosotras la mascletá? Con una palabra. Ruido. Ruido. Pues venga, pasa, Mico. Divertida. Divertida. Quedarse sorda. Totalmente. Súper divertida y muy divertida. Súper divertida y muy divertida. La pólvora, que es un olor... Maravilloso, ¿verdad? Sí. Yo estaría todo el día echándome pólvora. El olor de la pólvora y que te quedas medio sorda. Solo medio. Solo medio. Solo medio, mujer. Bueno, depende, porque las de mi pólvora no son tan grandes como las de la... Pero las de la capi son fuertes, ¿eh? Son muy fuertes. Y la última, última, última crema. Sentimental. Totalmente. Venga, pasa. Estoy igual con ella. Sentimental y emoción y llorar y eso. Muy bien. Emoción y llorar. Muy bien. Sentimental, mucho fuego y la gente llora, pero no sé por qué. ¿Quién llora, eh? ¿Por qué lloramos? No sé. Ni que quemáramos la falla. Emoción. ¿Qué termina en la falla? ¿Emoción? Emoción. Emoción y triste. Porque es el último día, entonces. Es el último día de fallas. Ah, y también porque el otro día no voy al cole. Ah, el día siguiente no hay cole, claro. Importante, ¿eh? Vamos a remarcar que no hay cole el día siguiente. Yo creo que es de los más importantes, ¿eh? Porque nos dormimos tan tarde y no podemos ir al cole. Claro, claro. Es que, claro, es que como yo no tengo goles, no sé lo que es eso ya hace tiempo, ¿eh, chicas? Que, de verdad. Bueno, pues ahora vamos a ir con el siguiente juego, ¿vale? Que es Elige y dime por qué. Os voy a dar dos opciones y me tienes que decir la que más os gusta y el por qué, ¿vale? Me puedes decir, ¿por qué sí? Y ya está, ¿vale? Que no hace falta que empecemos. Pues me gusta, ¿vale? Y la primera, Elige y dime por qué, es 2020 o 2021. ¿Cuál os gusta más? ¿Qué año os ha gustado más? ¿Empiezo yo? Sí, sí, claro. Bueno, a ver, el 2021 aún no ha acabado. Eso dicen. Pero, no sé, es que el 2020... ¿Con cuál te quedas? El 2020 yo creo, porque aunque fue raro, en la cuarentena yo creo que todos nos lo pasamos bien. Muy bien. Y pues al final acabó saliendo a la calle y eso. Muy bien. Y a día de hoy sí que estamos en la calle, ¿eh? Sí. Pues nada, pasa el micro. ¿Con cuál te quedas? 2021. ¿Por qué? Creo que nos lo pasaremos mejor que en el 2020. Bueno, no sé qué decirte. Está la cosa ahí aún, ¿eh? Aún no ha llegado septiembre. No ha llegado septiembre o no ha llegado marzo. Espérate. 2021, porque en el 2020 estuvimos esterrados y en el 2021 ya me lo he pasado bien y creo que puede acabar mejor. Muy bien. Y en... yo prefiero 2021 porque ahora, como estamos aquí en todas, celebrando aquí un poquito más las fallas, entonces a mí me parece muy bien. Muy bien. Yo me quedo con el 2020 porque aunque haya sido un año difícil, nos lo hemos pasado súper bien en las presentaciones. Hemos hecho un montón de actos y nos faltaba solamente pues la semana fallera. Faltaban cinco días. Claro. Faltaban cinco días. Pero lo que todo lo que hemos vivido ha estado súper bien. Muy bien. Por eso me quedo con el 2020. Cuéntame. Yo me quedo con el 2020 porque si nos paramos a pensar es nuestro año. Y creo que nadie de aquí va a olvidar cuando estábamos en las presentaciones y nos encerramos en el baño. A ver nuestras... Las chicas intentaban abrir el baño y todas las chicas ahí en la puerta con el traje fallera ensuciándola. La liábamos parda. Muy bien. No TikToks. Bien, las presentaciones. Haciendo el bobo y haciendo cosas. Madre mía. Qué bien os lo habéis pasado, ¿eh? Sí. Madre mía, qué bien. Venga, más, más. ¿Planta o crema? Planta. ¿Por qué? Porque la crema es ya como que se acaban las fallas y la crema es como que ya se acaban las fallas, pero la planta es como que... Yo qué sé, me gusta más. Muy bien, vale, vale, perfecto. No lo sé, porque en la planta es como que empiezas la semana fallera, que es espectacular, y la crema es como que... No sé, no sé con cuál me quedo. Te ha de espectacular todo. Sí. Es que no sé. Pasa el micro. Pues a mí me gusta más la planta. Porque ahí es cuando comienzas las fallas y en la crema solo es cuando terminas y eso te era llorar, muy llorar, como a una fallera que se llamaba Alba y Yacier y Candela se pusieron a llorar porque ya... Sus fallas, ¿verdad? Y no paraban de llorar. Normal. Yo creo que planta porque empiezan las fallas, aunque en la crema nos perdemos el cole al día siguiente, pero... Ah, ya estamos con el cole, ya estamos con el cole. Pero como se acaba... Yo no tengo cole. Ya, pero tú tenías antes. Ya, bueno, yo tuve... Todo y eso, pues prefiero la planta, porque igualmente tenemos días en el cole. Yo el cole tuve hace muchos años, ya ni me acuerdo, además de verdad. Yo prefiero planta. ¿Planta? ¿Por qué? Porque es más divertido y estamos más viendo nuestra falla y tal. Muy bien. Cuéntame. Yo planta también. Planta, ¿no? Te quedan más días de diversión. Claro. Aunque al día siguiente de la crema no haya cole, ¿verdad? Sí, sí. Como no es para lo del cole, pues ya lo digo yo, ya lo digo yo, ya lo digo yo. Bueno, va, nos quedan tres. He visto que está siendo bastante sencillita, ¿eh? Ahora, la siguiente, ¿vale? Es mascleta o castillo. ¿Cuál os gusta más? Mascleta. ¿Por qué? Es que el castillo es bonito, pero la mascleta de día y ahí la presión y todo eso... Se disfruta, ¿no? Mola. Muy bien, pues nada, pasa el micro. Mascleta. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos y no lo pasamos bien. Muy bien. El castillo era eso de las lucecitas, ¿no? Sí, es aquello de las lucecitas. Eso que antes tiraban castillos, ¿eh? Sí, sí, en la era. Pues yo creo que el castillo, porque la mascleta primero hace mucho ruido y el castillo también hace ruido, es bonito y estás con la falla. Muy bien. Pues para allá, para allá. A mí no, a mí, ¿para qué? Yo para qué quiero el micro. Yo lo cuando termine me lo dais. A mí me gusta más el castillo porque la mascleta hace mucho ruido y te puedes quedar sordo y para mí me gusta más el castillo. Muy bien. A ver, a mí me gustan los dos, pero es que en la mascleta, en la hora de la pólvora, sé que estoy muy pesada, pero es que me encanta. Y veo como la mascleta, no sé, me he quedado con la mascleta. Te quedas con la mascleta, la disfrutas tú más. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Yo, si te digo la verdad, no puedo decidir. ¿Tanto te cuesta? Es que el castillo es muy bonito de noche, pero la mascleta... Es muy bonita de día. Es que no puedo decidirme. ¿No sabes cuál? No. Madre mía. Tenemos aquí una falla de mayo infantil indecisa. Sí. No sabes si le gusta más la mascleta, el castillo... Claro. Pero es que me gustan los dos. Igual que el olor... Está la mascleta nocturna también, también está la mascleta nocturna. Ya, pero es que no son las dos. Bueno, va, que nos quedan dos. Ahora esta es muy difícil, seguro que no sabéis responderme. Ofrenda o presentación. Ofrena. Mira, qué rápida, ¿eh? Yo pensaba que no sabéis por qué. Es que es más emotivo. Yo, por ejemplo, en mi presentación no lloré. No lloraste, madre mía. Todo el mundo llorando en su presentación y yo no lloré. ¿El resto llorasteis en la presentación? Eh, yo intentaba llorar, pero es que mi presidente se estaba meando y me estaba diciendo... ¡Ahí a Abril! ¡Ahí a Abril! ¡Ahí a Abril! Y no me dejó escuchar. No lloraste, pero no te dejó. Yo estoy diciendo unas palabras muy bonitas de mi presidente. ¡Abril! 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 Pasa el micro. A ver, yo lloré en mi presentación y me quedo con la ofrenda porque vas a ver a la virgen y no sé. Y lo disfrutas, ¿verdad? Es muy emotivo. Yo tengo muchas ganas de que sea la ofrenda. Seguro, seguro que en breve lo tenemos. ¿Y cuál es el de la ofrenda? A mí me gusta la ofrenda porque, mira, para mí no lloré nada porque a mí me hizo felicidad. Y también muy, muy felicidad porque a mí disfruté mucho de mi presentación. Muy bien. Yo creo que me quedo con la ofrenda porque la presentación es un poco pesada encima por la noche. ¡Ala! ¡Ala! Y no duermes, ¿no? Y encima... Pero al día siguiente no te... Mira, le iba a decir lo mismo, ¿eh? Digo, pero al día siguiente no hay cole. Eh... Mala leche tiene. Aunque... Aunque la presenta... A ver... ¡Uy, me he liado! Ah, que la ofrenda... ¿Cuál te ha gustado más? Me quedo con la ofrenda porque la presentación es muy pesada y la ofrenda es más emotiva, besa la vida... Pero al día siguiente tienes cole de esas cosas o no? No. Ah, muy bien, muy bien. Eh, traes flores y encima pues se duermes tarde. Muy bien. Pasamos al micro. También. Con la ofrenda me quedo. ¿Por qué? Porque es más sentimental. Y más bonito, ¿no? Muy bien. Yo me quedo con las dos, ¿eh? Directamente. Tú no sabes con cuál quedarte. No. ¿Que se motivó todo? Sí. Muy bien. Pues nada, nos queda la última. Habéis visto que ha sido muy sencillita, ¿no? Sí. Esta sección. Y la última, última va a ser... Peinetas de plata o de oro. Qué fácil. Os lo he puesto para finalizar. Yo tengo de plata. ¿Pero cuáles son las que más te gustan a ti? Pero es que las de oro son muy bonitas. Yo creo que con las de oro. Con las de oro. Venga, pasa al micro. Yo con las de plata. Muy bien. Creo que tengo de los dos tipos, pero me gustan más las de oro porque son más bonitas y encima parecen más caras. Muy bien. A mí me gustan más las de oro porque son muy caras y tan... Bueno... Igual que yo. Pero las de plata son muy sencillas, pero las de oro nada. Muy bien. Nada sencilla. Yo me quedo con las de oro. Tengo todas las peinetas de oro y pues no sé, me parecen muy elegantes. Muy bien. Yo me quedo con las de oro porque siempre han sido mis favoritas. Las de plata no me han llegado a convencer nunca. Yo me quedo con las de plata, chicas, que lo sepáis. No, no, no. Y las de oro son más... Más falleras. No, pero la plata también es muy rica, es que de verdad... Oro. Estamos hablando de oro. Pero es oro desde mentiras, no es oro de verdad. Ay, pero da igual, parece que seas rico, mira, soy rica. Estoy haciendo aquí un debate de la plata y el oro, eh. Una vez me estaba haciendo el pelo de fallera y había un ladrón por mi pueblo. Yo tenía miedo de que me robaran la pinita. No, díganme que antes de robarte las pinitas va a robar de otras cosas, ya te lo digo. Bueno, pues nada, chicas, ahora quiero ya para la parte final, ¿vale? Mirando a cámara, ya hemos terminado. ¿Has visto que es fácil? Sí. Y rápido, ¿eh? Sí. O sea, para que veáis que no... Esto no es un examen ni nada, ¿verdad? Ni mañana no hay cole. ¿Qué? ¿Mañana hay cole? Yo sí porque voy a la escuela de verano. Ah, ¿ves? Mira. O sea, ¿qué? No hacemos nada de deberes. Pero hay cole. Pero hay cole. Eh, poquito, poquito. Poquito, poquito cole. Bueno, pues ahora quiero, ¿vale? Que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcáis a quien queráis ser falleras mayores infantiles. Y luego lo más sencillito, que agradezcáis el ser falleras mayores infantiles. ¿A quién queréis agradecerle ser fallera mayores infantiles? ¿Vale? Y luego lo más sencillito, promocionar la falla para que la gente vaya a ver vuestra falla en fallas. ¿Vale? Cuando sean las fallas en general. ¿Vale? Y que se hagan falleros. Muy bien. Pues ahora, empiezas tú, venga. Vale. Yo, sin pensarlo, le doy las gracias a mi tía. Porque mi tía está aquí convencido a mis padres. Tengo aquí una mosca. Sí, la mosca de la tele. ¿Pero tú sabes por qué hay moscas aquí? ¿Por qué? Porque tenemos caballos allí. Ah, claro. Entonces, porque mi tía fue la que convenció a mis padres. Y pues mis padres al principio no estaban muy convencidos, pero mi tía los acabo de convencer. Totalmente, ¿no? Y tenéis que venir a mi falla porque siempre nos lo pasamos muy bien y somos muy familiares. Que tú vienes y enseguida te hacemos de la familia, de la family. Y además el 4 de agosto, ¿hacéis? La hija del Cristo. Muy bien, muy bien. Veo, veo que yo me lo sé. Mejor casi que tú, ¿eh? Te has dado cuenta ni que yo hubiera ido alguna vez. Es que eso es típico y es muy bonito. Es muy bonito. Es muy aconsejable, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Pues nada, pasa al micro. Bueno, se me ha olvidado la pregunta. Agradezca. Ah, es verdad. A toda mi familia y a toda esa gente que ha ayudado para que las fallas sean así de bien y tal. Esto de la monedad, ¿no? Y esas cosas. Es que iba a decir del año, pero es que hay muchos años. ¿Verdad? Claro, claro. Y pues nada, que os recomiendo que vengáis a mi falla porque nos lo pasamos súper bien. Y pues nada, es que no sé qué decir, pero... Y lo disfrutáis, ¿no? Supongo. Ah, vale. Pues ya está, lo pasáis muy bien y disfrutáis. Lo pasamos súper bien. Muy bien, pues nada, pasa al micro. En mi falla tenéis que venir porque nos lo pasamos súper bien y también pues hacemos juegos y hacemos unas fiestas que cuando toca un día ponen Oscar, el presidente del casal, pone llena unas globas de agua y en las globas ponen falla. Y hay uno que no pone falla, que el que pone falla... Te estás haciendo un lío. Sí, me estás haciendo un lío. Agradece. Quiero agradecer a mi presidente, a mi falla, a mi familia, ¿no? Pues quiero agradecer a mi falla. Pero el micro, el micro, que si no se te oye. Quiero agradecer a mi falla. Muy bien, y ya está. Y venía la falla porque vais a pasar muy bien, ¿a que sí? Sí. Ya está. Yo voy a agradecer a mis diarios porque son los que me apuntaron a fallera. Sí. Y es los que convirtieron a mi madre y a mi madre y a mi padre... A mi madre y a mi padre también. Porque mi madre no quería que fallera mayor infantil y ahora he sido tres veces. Madre mía, que no querés a tres. Masoquismo, ¿eh? Y quiero que vengáis a mi falla porque no hay mucha gente, pero si tienes vergüenza y eso... Se te quita, ¿no? Se te quita y enseguida te pones a jugar. Hay muchos juegos y siempre nos los pasamos muy bien. También quiero agradecer a Asier, a África y a Salva y a la madre de Asier porque han hecho que estas fallas se pueden hacer cosas divertidas. Muy bien. Pues yo agradezco a mi madre, a mi abuela y a mi tía. Muy bien. Y en mi falla hacemos discos móviles, muchos juegos y muchas cosas. Yo la pasáis muy bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nada, contigo finalizamos. Yo agradezco a toda la falla, a mi familia, pero sobre todo a mi madre, a mi tía y a mi yaya. Y tenéis que venir a mi falla porque, aunque somos poquitos, estamos muy locos y nos pasamos muy bien. Sí, además están muy locos, ¿eh? Que yo conozco el casal y son muy locos, ¿eh? Son muy locos. ¿Soy poquitos también? Sí. Poquito a poco seréis más. Y que la gente, en vez de hacer playback, que se visa de fallera. Ya lo sabes, en vez de hacer playback, me estoy de fallera. Porque hagan playback con los moños y luego se visa de fallera. Nosotros en la falla somos muchos porque somos 39. ¿39 solo? Sí. ¿O sois más? Somos de los 39. Son 39. Ella que sepa, son 39. Luego lo hago mejor, alguno más o alguno menos, ¿verdad? Sí. Pues nada, chicas, espero que lo hayáis pasado bien, hayáis disfrutado. Os hayáis reído, que eso es para lo que se hacen estas entrevistas. Bueno, y nos veremos, nos veremos seguramente por la ofrenda, por los actos, en general. Yo estaré todo, yo voy a estar desde que empiece la ofrenda a las 9 de la mañana hasta que termine, lo digo por el sábado, que es desde las 9 de la mañana, hasta que termine... ¿El qué? ¿Cuánto es la ofrenda? La ofrenda es muy larga, la ofrenda... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la ofrenda? No me acuerdo, compañera Cris, que tú sí que te lo sabes. El 2... Disfrutéis de todo lo que viene, que va a ser muy divertido y nos iremos viendo, ¿vale? Y a todos vosotros, estar muy atentos a toda la programación aquí, en Universe Fire. ¡Adiós! ¡Adiós!